El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a julio fue de 1,6% del PBI. En julio, el sector público no financiero registró un déficit económico de 3.728 millones de soles, superior en 1.173 millones de soles al de julio de 2018, principalmente por los menores ingresos corrientes y los mayores gastos no financieros del gobierno general. La disminución de 0,5% de los ingresos corrientes en julio, con relación a similar mes de 2018, es el resultado de una baja de los ingresos tributarios en 1%, reflejado en una caída de los ingresos por IGB en 1,1% y del impuesto a la renta en 0,9%, compensado parcialmente por un incremento de los ingresos no tributarios. Por su parte, la formación bruta de capital de gobierno nacional registró un crecimiento de 11,2% en julio y 4,2% en los primeros siete meses del año.